¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino del intestino delgado? ¿Qué es el caso de la enfermedad de Crohn del intestino delgado? especiales, ZN, plata y PAS, las cuales en ZN evidenció ausencia de bacilosacido alcohol resistentes, coloración de plata y PAS que no evidenciaron otros microorganismos, por lo tanto se consideró un diagnóstico de una anteritis granulomatosa compatible con enfermedad de Crohn. La paciente finalmente fue trasladada después de 16 días de haber necesitado soporte vasopresor, ventilatorio, además que presentó una fístula intestinal tipo 4 que requirió múltiples, lavados peritoneales, 4 después de la segunda laparotomía y finalmente un abdomen que se bloqueó y fue finalmente pues corregida la hernia ventral. Fue trasladada a piso con una buena evolución después de seis días en piso, se le dio egreso y fue vista ya por la consulta de gastroenterología, se hizo una clasificación Montreal A3L1B3 y se decidió iniciar el tratamiento con asiatoprina a 1 miligramos por kilo y al Imumab que desafortunadamente pues no se pudo iniciar desde ese momento por trámites y problemas del tipo administrativo, sólo lo inició hace cuatro semanas y ya vamos a hacer un poco más de mención al respecto. Lo importante es que la paciente pues siempre ha venido con mejoría significativa de los síntomas, episodios de dolor abdominal generalizado muy ocasional pero siempre un índice de actividad de la enfermedad por debajo de 150 que es lo que se ha caracterizado. Volviendo un poco a lo de las manifestaciones neurológicas y hacer un poco de énfasis que es como lo del perominio del caso en este momento, tenemos una paciente que en el tiempo precedió las manifestaciones neurológicas a su debut desde el punto de vista de las manifestaciones gastrointestinales que fue la perforación espontánea. Entonces, esos síntomas que evidenciaron una ataxia sensitiva y con una cuadraparecia progresiva, deprimio distal en las extremidades, se le realizaron múltiples estudios por parte de neurología incluyendo una punción lumbar que fue negativa, pues fue completamente normal y varios estudios metabólicos y de conducción donde finalmente se concluyó que se trataba de una polineuropatía mixta de predominio axonal. Teniendo en cuenta ese patrón predominante axonal, se consideraron principalmente causas metabólicas versus inmunomediadas y las metabólicas, las que posiblemente se pudieran tener en cuenta como principales, en este caso los déficits de vitaminas fueron descartados por las mediciones séricas. En ese caso, pues se quedaron con la posibilidad de inmunomediada, de una neuropatía, una polineuropatía inmunomediada de tipo vasculitis, pues que sí fue soportada por algunos paraclínicos como unos ancas que salieron positivos y un factor reumatoideado positivo, lo mismo que un anticoagulante lúpico positivo y los peancas. La urología decidió solamente dejar manejo para el drone neuropático con la mitriptilina, con una adecuada respuesta y la paciente dieron la recomendación del manejo de su enfermedad de base, en este caso pues con el biológico. La paciente se la realizó, pues ha tenido bastantes problemas, viene de un área rural, no puede asistir mucho a los controles, sin embargo pudimos captarla para hacer al menos un seguimiento endoscópico, o sea la endoscopia y la colonoscopia se le hicieron después de todo el manejo que se le ha venido mencionando desde esa estancia hospitalaria, más o menos unos tres meses, se realizó una endoscopia digestiva alta que fue prácticamente dentro de límites normales y por lo menos en la visión endoscópica y una colonoscopia con intubación ileal donde se evidenciaron cambios en la mucosa del ilión distal hasta los 20 centímetros explorados con unas lesiones aftosas con membranas fibrinopurulentas cuya biopsia nuevamente reportó enteritis activa aguda y crónica. Finalmente pues queríamos hacer una evidencia de la línea del tiempo de cómo ha sido las manifestaciones de nuestra paciente que inició desde tres meses con unas manifestaciones que podríamos reconocer, manifestaciones extraintestinales de enfermedad de crón que se le diagnosticó, que precedieron en el tiempo a las manifestaciones gastrointestinales y debutó de una forma también bastante inusual con una perforación intestinal, requirió pues el manejo prolongado con las múltiples intervenciones quirúrgicas y finalmente tuvo una muy buena respuesta con la asiatoprina que se inició aislada sola fundamentalmente porque no se pudo iniciar al mismo tiempo de la Dalimumab teniendo en cuenta las dificultades administrativas que mencionamos con una iliocolonoscopia en donde se evidencia una enfermedad activa con una clasificación de Rutgers de 3 pero a pesar de eso sintomáticamente la paciente siempre ha estado muy controlada actualmente siempre con un índice de actividad por debajo de 150 como ha estado siempre la paciente prácticamente sin síntomas como para la discusión que ya lo discutió previamente el doctor rincón muy bien en su presentación queríamos hacer mención sobre de todas maneras las dificultades a veces en otras formas de presentación de los pacientes con TBS intestinal para hacer la diferenciación con enfermedad de crón tener en cuenta las manifestaciones neurológicas en enfermedad de crón que son escasas son bastante infrecuentes y son de generalmente de otro tipo y relacionadas incluso muchas veces con las terapias que se les inicia a estos pacientes en este caso los estudios de neuroconducción pudieron ser concluyentes de un patrón axonal y por lo tanto relacionar la enfermedad neurológica con la enfermedad de crón en curso y por lo tanto definir el inicio del tratamiento y una vez iniciado el tratamiento con inmunomoduladores y el medicamento biológico la mejoría clínica de la paciente nos apoya la relación de las dos enfermedades y finalmente eso ya es como una opinión de tipo personal y que de todas maneras para tener muy en cuenta las dificultades siempre pues en el sistema de salud para poderle dar tratamiento oportuno y adecuado a nuestros pacientes muchas gracias gracias doctor ferreira